Con sentimiento para ti, los Yes, Yes Oye chiquilla, ¿por qué me miras? Si te gusto ven acá y dame un beso, no me hagas esperar Espera, quiero decirte, sentimientos que llevo dentro del alma Te quiero dar mi amor Ven caminamos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Oye chiquilla, ¿por qué me miras? Si te gusto ven acá y dame un beso, no me hagas esperar Espera, quiero decirte, sentimientos que llevo dentro del alma Te quiero dar mi amor Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Oye chiquilla, ¿por qué me miras? Si te gusto ven acá y no lo sé Si te gusto ven acá y dame un beso, no me hagas esperar Espera, quiero decirte, sentimientos que llevo dentro del alma Te quiero dar mi amor Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé